hola chihuelos hola chihuelas bienvenidos a otro capítulo de la calavera creativa que vamos a ver hoy buquitas lo que está en la descripción pero vamos a ver paso a paso suena fácil es fácil pero tiene un proceso no muy complicado y van a ver que con qué poquito logramos en este caso vamos a hacer ese efecto de tipografía vintage old fashion esas tipografías que usaban antes que están muy buenas como recurso es muy fácil de hacer que nos van a servir para no solo un blog sino para presentaciones nos van a servir para publicidades en piezas gráficas etcétera etcétera así que es algo que me gusta es algo que está bueno hacer y encima repasamos un punto todo lo que hemos aprendido en me casi un mes y medio y vamos a llegar acá estamos con nuestro amigo el core lucho hacemos un archivo nuevo ya saben esto lo hemos visto en este caso lo voy a dejar rgb porque ustedes lo van a ver en digital no va impreso así que vamos a rgb acuérdense que si lo van a imprimir se meca bien chico lo primero que tengo que hacer es elegir un nombre en este caso voy a ponerle cala calavera ya no sé escribir vamos a dejarlo así en ustedes van a poner el nombre que quieran y tenemos que decir una tipografía yo he estado mirando una para que el vídeo no sea muy largo y he decidido que esta es la mejor opción vamos a tratar de un poco si lo ven y como descarto estas tipografías lucas de dónde sacaste eso es gratis es fácil es simple ahí arriba les dejo el vídeo donde explico de dónde descargar tipografía hay un montón más pero fíjense los comentarios la gente aportando sitios donde descargan tipografía la meten alcohol de manera automática rapidísima y fácil bueno chicos los tengo la tipografía y lo primero vamos a hacer es darle ese efecto que tenían antes de dinamismo eso que sube un poquito que me gustaba me gusta la verdad que me parece súper interesante y vamos a convertir la tipografía a curva porque porque vamos a manipularla y nos si nos queda como imagen se va a mover para todos lados ahora fíjense que para todo lo que vamos a hacer acá hay un problema y es que hay algo agrupado y si yo lo separo fíjense que me queda esto por un lado y esto por el otro que hago selecciona todo y le doy a soldar ahora sí es una única pieza no hay que agrupar no hay que desagrupar nada pieza sólida si tuviésemos dos palabras hay que hacer exactamente el mismo proceso ok bien ya tenemos esto y lo primero que tenemos que hacer antes de nada es darle una silueta como voy a las siluetas estoy tapando acá me voy a cambiar dejo apretado el iconito acá defectos si tengo seguramente por defecto sombra y me voy a siluetas así no ahora vuelvo a mi lugar y la silueta se aplica de la siguiente manera la hemos visto pero vamos a repasarla o puedo arrastrar directamente desde la tipografía para arriba o para abajo o desde acá voy a elegir primero hacia donde no al centro bien que va a meterlo y interior que vamos a usar los dos así que van a aprenderlo o para afuera en este caso va a ser una silueta exterior en un paso y este va a ser el tamaño vamos a probar cómo quedan si hago así nada más bien queda una auténtica ponzoña porque vamos a marcar sin la diferencia queda muy grande yo necesito muchísimo más chicos como puede hacer puede ir achicando desde aquí mismo bien hasta lograr el espesor deseado o puedo directamente le voy a mostrar algo mucho más fácil que lo que puedo hacer es por la silueta lo dejo de color así para que lo vean es ir a la silueta agarrar la tipografía y empujar para arriba o para abajo y puede ir previsualizando si es interés pero cómo va a quedar no sé si logran ver en el vídeo y ahí se ve la línea azul ese contorno sean que tenemos ahí es cómo va a quedar bueno una vez que sabemos cómo quedar y nos gusta lo dejamos ahí y qué hacemos a continuación lucas separamos porque si se ven si se fijan yo muevo y sigue siendo todo un bloque y lo que tengo que hacer es separar esa silueta que he creado de mi original así que voy a la silueta botón derecho separar silueta ahora son dos totalmente independientes bien hasta acá vamos bien y qué hacemos ahora lo mismo pero interior voy a la silueta apretó y en lugar de ir para arriba voy a ir para abajo y van a ver cómo se va a ir creando al medio en lugar de si yo hago para arriba la ven ahí que va para arriba y si hago para abajo 20 va para abajo en lo mismo tenemos que más o menos respetar el mismo espacio y cuando lo tenemos soltamos y así de fácil como lo separamos botón derecho separar silueta fíjense tengo tres cosas totalmente separadas independientes que no tienen nada a llover la una con la 20 colines ahora sí vamos a poner esto en blanco ahí está bien ahora lo tenemos que hacer es una sombra a esto como lo hacemos una sombra esto muy muy fácil fíjense cuando tengo este interior que hemos hecho nuevo en la letra ahora cambiamos los colores lo que tengo que hacer lo arrastramos parece que se vea que es este lo que tengo que hacer es arrastrar lo va a ser vuelta lo arrastró y fíjense que topo sin soltarlo el botón derecho una vez y se me genera una una me duplica digamos de esa forma al tener la duplicada puedo ver cómo va a quedar de esta especie de sombra yo creo que ahí está bien bien y lo que hacemos es meterla adentro delante voy a cambiar el color para que vean cómo es vamos a objeto power clip situar dentro del marco y la meto en la que estaba bien ahora lo vamos a cambiar los colores vamos a poner blanco y este negro y van a ver el efecto que hace como que se mete para adentro hay algo raro que también va blanco un segundo ahora sí bien seguimos hemos hecho el relieve hemos hecho el contorno lo que nos falta hacer ahora es la parte de adentro que le da ese ese efecto real de vintage entonces lo que hacemos es los vamos a hacer un rectángulo que cubra el total de la palabra bien con una línea no muy gruesa y vamos a subir la otra vamos a copiar de web y copiamos antes arrastrando tocamos el botón derecho y soltamos y la vamos a hacer muchísimo más fina lo más final que por ahí ahora lo que hacemos es ir a nuestra herramienta de efectos me voy a cambiar de lado si la ven y vamos a mezclar que mezclar básicamente mezclar me agarro objeto seleccionado me lleva hasta otro objeto y lo que hacemos cuando soltamos es repetirlo un montón de veces y transformarlo bien y yo cambiar el color me va a cambiar con la forma bien tenemos 20 pasos no queremos por lo menos 99 pasos más siempre en cuenta lo tiene que dar ahora sí bien este es el efecto que tenemos que lograr que vaya en el interior así que separamos la mezcla como siempre marcamos todo bien y lo agrupamos lo mandamos para atrás saben cómo mandar para atrás botón derecho orden le ponemos hacia atrás de la página o con el shift y las teclas red patch y avanzar y retroceder páginas le vamos dando hasta donde queremos bien lo tengo ahí que hacemos lo mismo que hicimos antes chicos objetos power clips y tal dentro de marco papá rápido ya lo tenemos ahí metido excelente y facilísimo fácil fácil hay más le voy a mostrar un segundo lo que les decía de las herramientas yo tengo un cuadrado y acá tengo un círculo es rápido pero así aprendemos la idea es aprender en todos los vídeos en un cuadrado rojo perdón un círculo rojo y un cuadrado amarillo y la herramienta transformar cuando lo tiro me transforma en los pasos que yo quiera un objeto a otro y me va también si yo este cuadrado lo transformará de cualquier forma me va a seguir transformando el resto de las cosas bien ese es el efecto quería mostrárselos lo hemos copiado ahí hasta acá venimos bien el rápido fácil pero falta una cosa esta sombra digamos biselado que le hicimos lo que tenemos que hacer ahora es darle una sombra de bloque como le hago la sombra de bloque la sombra de bloque no voy a pasar para este lado y les muestro una vez seleccionamos el contorno que hicimos el último el negro vamos a ir acá y vamos a ir a sombra de bloque los que tengan un color más viejo esto lo tienen que hacer a mano les voy a mostrar cómo es pero la sombra de bloque hoy es la mejor opción los que tengan creo que él no sé si ya a partir del 17 está luego tiran ahí vamos a ver que quede más o menos bien es mucho es poco a ver ahí abajo bien ahí me gusta y lo que hacemos ahora botón derecho separar sombra de bloque ves nos queda ahí entera y la juntamos con la de arriba vamos a tener que hacer clic en esta y además clic además de esta como borrar porque nos va a quedar la sombra de bloque entera ahí está perfecto fácil 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 hasta ahora fácil como lo hacemos lo que tienen con el más viejito bueno esta es la manera tiene el objeto bien lo que no tengan sombra de bloque le tienen que dar a duplicar en este caso vamos a duplicarlo así a donde quieran bien y lo que pueden hacer es usar la herramienta mezclar marcan los dos y le ponen muchísimos niveles y así van a generar 20 y 20 se nota si le pongo 99 ahí ya no se nota y después separó y unificamos todo en una pieza sólida y ahí nos queda nuestro bloque como una pieza fácil 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 bien chicos y nos muevo a mi lugar y ya tenemos lo que sería la tipografía bien ya tiene un aspecto así fashion y lo que tenemos que hacer ahora mismo ahora mismo es ponerle primero le vamos a poner un fondo que tengo acá lo voy a arrastrar un fondo que tengo tipo vintage así viejito para que vean cómo queda vamos a chifrar un poco vamos a centrarlo la vamos a centrarlo la la bien ahí tenemos nuestro fondo vintage y para que quede hay un efecto para que queda aún más viejo todavía hay un efecto copadísimo que van a ser que es y la transparencia y no voy a correr para que la vean es esto de acá bien seleccionado y van a darle a la transparencia uniforme la otra vez uniforme hace que todo lo que está ahí adentro se me ponga transparente pero sin degradado y ahora le vamos a poner por ejemplo un 15 algo poquito y fíjense cómo parece que ya la tinta la absorbió un poco y esto ya está más bien que podemos hacer además si queremos hasta acá tendríamos lo que es el resultado pero nosotros siempre hacemos un poquito más y me he descargado también para darla mucho cómo hacerlo por ejemplo unas acá están unos frames vintage que baje que los pueden poner los pueden descargar de cualquier lado hay miles millones bien en curvas acá tienen así los ven y pueden usar cualquiera de estos como apoyo para potenciar el vintage es real así que fíjense vamos a voy a agarrar alguno de estos rápidamente no quiero perder mucho tiempo con esto porque es esto es un extra que si lo quisieran hacer lo hacen y si no vamos a sacar todo esto vamos a hacerlo rápido porque no quiero perder tiempo con esto pero fíjense que si quisieran agregar esto no habría ningún problema se le queda una especie más vindas ahora vamos a ver cómo es cómo trabajamos la transparencia para que no pase esto bien pueden ir recordando con esto como quieran esto pueden hacer uso y abuso pueden copiar pueden pegar pueden usarlo o no pueden usarlo hagan lo que quieran pero bueno siempre siempre está bien decorar si es vintage no vamos a ponernos a diseñar ni mucho menos ahora fíjense cómo pueden seguir agregando elementos para darle a esto más una especie de vintage fíjense que si yo hiciera por ejemplo una cartelera o algo puede usar esto mismo y hacerlo como un marco bien y empezar a agregarle toda esa onda vinta y pensé que le podría agregar las rayitas a todo bueno ahí van diseñando ustedes esto no es el curso de diseño es solamente para mostrarles este efectoide cómo queda que es muy bonito es muy rápido es muy sencillo y les queda algo que está muy copado si quieren hacer algo diferente chico el inés ahora sí me pongo así en grande los asustos y espero que les haya gustado vídeo rápido seguimos con este formato insisto los extraños no tenerlos acá en el chat y no leerlos es raro pero bueno ya vamos a ver con los vivos por ahora sigo grabando videitos para ayudarlos en lo que necesiten chico el inés me callo un mes y medio y nos vemos en el próximo vídeo y antes antes de irse si no estás suscrito que suscribís dejas ese like si te gustó el vídeo si te sirvió para algo o dejarlo antes de irte porque si para darnos una mano de apoyar al canal chico el inés ahora sí nos vemos seguimos hablando por instagram o las redes sociales y no nos vemos en el próximo vídeo